¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Bienvenidos. En el programa de hoy, los ataques demoledores que sigue enfrentando el presidente del Perú, Pedro Castillo, con Raúl Noblecilla, analista político directamente desde Lima. Raúl Noblecilla, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, un gusto compartir contigo nuevamente. El gusto es nuestro también, Raúl, para una audiencia que nos está viendo fuera del Perú, repasando un poco los últimos cinco presidentes que presidieron al actual presidente Pedro Castillo. Están condenados a cárcel, fueron imputados, se suicidaron o están prófugos de la justicia y Leo, caso de Alberto Fujimori, preso por crímenes de lesa humanidad y corrupción. Alan García, se suicidó en su casa cuando dentro de su casa lo fueron a detener por los sobornos de Odebrecht. Alejandro Toledo, tras las rejas en California, por lavado de dinero esperando la extradición al Perú. Pepe K, Pedro Pablo Kuczynski, por lavado de dinero. Ollanta Humala, por lavado de dinero. Y la candidata rival en la última elección a Pedro Castillo, estamos hablando de Keiko Fujimori. La Fiscalía Peruana ha pedido 30 años de cárcel por presunto lavado de activos. Todos estos candidatos, Raúl, hay consenso en que representan la oligarquía política del Perú. ¿Qué pasa en el Perú que es endémica la corrupción de esta oligarquía al llegar al gobierno? Bueno, lamentablemente, Jorge, no te has equivocado en nada. Has hecho un catastrófico recuento de lo que ha sido la democracia en el Perú en los últimos tiempos. ¿Dónde encontramos la culpa? ¿De dónde viene esta condena a la fatalidad democrática en nuestro país? Un último capítulo, sin lugar a dudas, fue la dictadura fujimontesinista. Una dictadura que asalta el poder y que lo toma y lo secuestra durante 10 años. Y aún cuando tanto Fujimori como Montesinos, de alguna manera, son condenados y pagan también, entre comillas, sus culpas, nos le dieron un infierno. Nos le dieron una constitución que ha sido el camino y guía de los últimos gobiernos de nuestro país. Una constitución que, más allá de que no tiene legitimidad por haber nacido por un golpe de Estado, sino que impuso una teoría económica neoliberal que apartó al Estado, que convirtió al Estado simplemente en un observador de lo que los grandes y los oligarcas de siempre han intentado hacer en los últimos años. Esto, por supuesto, con la complacencia de los Estados Unidos y con la complacencia de otros gobiernos o potencias que encuentran, pues, en el neoliberalismo la mejor manera de guardar también esos supraintereses que a ellos sienten correspondientes. La corrupción es parte de esto, ¿verdad? La corrupción es parte de esto y solamente para darte un dato más dentro de lo exacto que ha sido, Jorge. Cuando cae la dictadura fujimorista en el año 2000, hasta el 2022 que estamos ahora, es un periodo que solo debió abarcar cuatro presidentes. Acá elegimos cada cinco años, bajo la regla de la democracia que tenemos. ¿Sabes cuántos presidentes hemos tenido? Hemos tenido nueve presidentes en ese lapso, lo cual confirma lo endeble de la democracia y lo generalizado de la corrupción. En el caso del actual presidente Pedro Castillo, repito lo que ha sido calificado como un maestro rural que hizo su campaña a pulso, que le ganó al fujimorismo, le ganó a lo que le llaman el hechicero de la tribu, es decir, a Mario Vargas Llosa, le ganó también a quien también está preso en una cárcel en Callao, en la mano derecha de Fujimori, pero Vladimir Montesinos, como tú lo mencionabas, le ganó a Keito Fujimori, le ganó a la oligarquía, y él dice actualmente, está denunciando, después de un año de gobierno, empezó en julio del año pasado, ser víctima de ataques, entre comillas, demoledores de la derecha, para vincularlo con casos de corrupción. Lo tienen contra las cuerdas y no le dejan respirar. Totalmente cierto. Y, Jorge, incluso antes de nacer el gobierno de Pedro Castillo, vale decir, en la campaña presidencial, Pedro Castillo, el partido que lo llevó a la presidencia, el Partido Perú Libre, y vamos a hablar generalizando, a la izquierda, fueron blancos de ataques y de todo el poder económico de la derecha en nuestro país. No sé, yo creo que en algún momento lo conversé contigo, la derecha no escatimó ni un centavo de dinero, ni todo su poder general, para intentar que Pedro Castillo y yo no llegue al poder. Desde terrorista, desde narcotraficante, desde burro, todos los adjetivos habidos y por haber para intentar que la izquierda no llegue a nuestro país. El triunfo de Pedro Castillo, que se dio democráticamente, fue también blanco de cuestionamientos que intentaron invalidar la elección. Pero la verdad a veces demora, pero finalmente cuando es verdad se impone. Y todo esto significó para la derecha una derrota, sí, pero el peligro que representa la derecha se ha mantenido. Incluso cuando Pedro Castillo llega ya al gobierno, formalmente es presidente, la derecha que controla el poder legislativo, ha multiplicado sus esfuerzos por intentar la vacancia presidencial y por tumbarse, como coloquialmente se dice, al movimiento progresista que ha tenido una oportunidad. es una crisis permanente, Jorge, es una lucha permanente contra los que no reconocen al presidente Castillo, los que no reconocen la democracia que ellos mismos dicen o sufran defender, pero claro, ellos son muy demócratas cuando ganan y son muy golpistas cuando pierden. Entonces, esta es la realidad que tenemos, Jorge, a un año de intento de hacer izquierda en nuestro país. Te cuento lo que dice Alberto Vergara, un politólogo a propósito de lo que tú mencionaste de la Universidad del Pacífico de Lima, leo también sus palabras, dice, la derecha de América Latina trató por años de disuadir a la gente de votar por la izquierda acusándola de, a la izquierda, comunista, y dice, pero esta táctica dejó de funcionar. La derecha latinoamericana sigue diciendo tiene que dejar de hacer política desde la nostalgia si quiere volver a ganar elecciones presidenciales y explica que lo que muchos escriben como una ola izquierdista que parece invadir la región ocurre ahora porque la gente se cansó entre comillas de la nueva derecha que gobernó recientemente en algunos países. Te parece que este es el caso que otra vez quieren, como tú dices, sacar el cuco de el castrochavismo, el comunismo, el socialismo, todos los rojos como están diciendo ahora también Bolsonaro y se les está gastando el verso porque ya no asustan más. Jorge, hay algo que es muy cierto. El neoliberalismo ha fracasado en la región. Yo digo ha fracasado en el mundo. Nació fracasada esa imposición por parte de los que siempre han querido o pretendido gobernar los destinos de todos los pueblos y los países. Pero concretamente volviendo un poco al inicio de esta conversación creo que el ejemplo es vasto. Nueve presidentes en un periodo que debió abarcar cuatro. Una democracia totalmente endeble. Un Estado totalmente alejado y unas desigualdades tan atroces como hace 500 años en esta nación. No tiene otra respuesta que el fracaso del neoliberalismo. Ahora bien, es cierto, los pueblos rechazan el neoliberalismo y los pueblos intentan recrear ¿verdad? sus destinos orientados hacia una idea progresista humanista socialista internacionalista pero hay un elemento clave Jorge hay un elemento que del que si no lo tenemos por más intención y por más amor a la patria y amor al progresismo nunca vamos a poder realizar y eso se llama constitución política. Entonces Jorge en el caso concreto del Perú ¿cómo ser de izquierda con una hoja de ruta neoliberal? Es un contrasentido o sea es como que yo quisiera llegar no sé por carretera en una hora en bicicleta no puedo 100 kilómetros en bicicleta no puedo por más voluntad por más esfuerzo entonces necesitamos una constitución Jorge que realmente nos permita ir hacia donde el pueblo está decidido ir una constitución que sea respuesta a esto último que dices tú de un reordenamiento ¿verdad? de la sociedad de la población que ve en el neoliberalismo el fracaso y ve en el neoliberalismo el cierra puertas hacia cualquier futuro solidario y humanista que requiere la paz entonces Jorge ahí es vital poner en tela de debate la asamblea constitucional en el Perú en ese caso es algo que Pedro Castillo lo prometió o lo insinuó en la campaña y ya ¿qué ha pasado desde entonces? Efectivamente una de las promesas de campaña de la izquierda era el cambio de la constitución y por mil razones ahora bien nosotros tenemos la constitución de 93 que es una constitución nacida de la dictadura y que es una constitución que supo poner sus propios candados ¿verdad? entonces es una constitución que para la teoría o para la teoría legal para tú reformarla o cambiarla totalmente necesitas entrar por cauces del Congreso de la República lo cual valgan verdades es prácticamente imposible se pueden hacer Jorge como se han estado haciendo muchas reformas pero cuando entramos a debatir el espíritu de la constitución vale decir que el régimen económico no hay forma no hay forma de entrar en debate simplemente todo lo que se escuche de cambios de régimen económico en la constitución no es posible ahora bien perdón Jorge yo te decía que lo que estoy escuchando de tus palabras parece calcado de lo que estuve hablando el día reciente es con Elisa Loncón que es la expresidenta Mapuche de la primera asamblea constituyente convención constituyente de Chile que armaron una constitución con participación popular por primera vez y entonces ahora la derecha que la van a someter a plebiscito el 4 de septiembre está vendiendo y ella dice y es mentira que no quieren cambiar la constitución y que se reformaría la actual constitución que hizo Pinochet en 1980 como tú decías y ella hablaba incluso de la palabra cantados para asegurarse que no se cambia nada es decir parece ser la misma receta que en el Perú Jorge pretender que la derecha se quede inmóvil es pecar de ingenuidad la derecha nunca se va a quedar inmóvil ni en Chile ni en el Perú ni en Bolivia ni en ningún país de nuestra América Latina ellos hay que reconocerlo también son capaces de morir de morir por sus egoísmos son capaces de morir por sus privilegios son capaces de hacer guerra hasta el final por no ceder si no tenemos claro eso entonces estamos dándoles ventaja ahora bien en el caso concreto de Perú Jorge tenemos como te explicaba el camino que la actual constitución neoliberal nos dice vaya usted por el congreso es un camino y desde ahí se puede reformar ese camino no es posible y no es posible ahora mucho menos porque la oposición que está derecha tiene el control de las comisiones y el control del congreso y por lo que se prevé seguirá teniendo el control de la mesa directa pero hay algo que no podemos nosotros escapar y hay algo que no podemos negar es el poder soberano es el poder constituyente y en eso Jorge hay que ser muy claros y que lo entiende el pueblo hay algo que no está escrito hay algo que ni siquiera una constitución ni una ley divina nos puede digamos frenar que es el poder del pueblo en reordenarse es el poder del pueblo en poner en marcha su soberanía y constituirse para cambiar y para cambiar a donde quiere el pueblo cambiar entonces bajo ese precepto hondamente democrático y hondamente soberano estamos impulsando paralelamente de lo que se pueda hacer en el Congreso la recolección de firmas de un número determinado de ciudadanos debemos llegar a los dos millones y medio está en con relación con los electores válidos para forzar a un referente en donde el pueblo diga si quiere o no constituirse en la asamblea para crear democráticamente una nueva constitución y ese es el camino Jorge que si tú me preguntas y es democrático no solamente es democrático es lo más democrático que se puede alcanzar en estos tiempos la asamblea constituyente continuamos hablando con el gobierno Bresilla directamente desde el Lima sobre la situación del Perú aún se está formando un nuevo partido de izquierda con el congresista Guillermo Bermejo tu reacción con mucha esperanza Jorge con mucha ilusión y de dónde nace esta esperanza y esta ilusión desde que el espacio para la izquierda sigue intacto en nuestro país el espacio de llegar y comportarnos y hacer izquierda todavía no se ha agotado por el solo hecho que no se ha empezado entonces tenemos todas las posibilidades de poder convertirnos o que el partido todas las voces perdón voces del pueblo se convierta en ese referente que pueda realmente conducirnos hacia el futuro mejor hacia un futuro con justicia social hay alguna hay algo importante Jorge si me lo permites en lo de Guillermo Bermejo recordando un poco el inicio de la entrevista Guillermo Bermejo es un claro ejemplo de cómo la derecha y sus periódicos y sus medios de comunicación pueden realmente mentir mentir y mentir a Guillermo Bermejo desde que llegó como congresista pero mucho antes incluso se le acusó de terrorista se le acusó de ser miembro de Sendero Luminoso se le acusó de haber no solo hecho eso sino haber puesto bombas haber ideado asesinatos dos veces se le ha enjuiciado dos veces ha llegado a la Corte Suprema y las dos veces porque solo existe una verdad Jorge ha sido absuelto Guillermo Bermejo representa no ese político vejado por la derecha ese político tratado de destruir por la derecha que ha sabido no solamente mantenerse firme sino nunca renunciar a lo que propone y a lo que quiere en pos de la democracia en el Perú y hoy que Guillermo Bermejo ha salido por justicia muy bien liberado hoy Guillermo Bermejo lidera este nuevo partido político que también hay que decirlo este partido no está naciendo para ser un partido de apoyo al presidente de la república no este partido ha nacido para apoyar la democracia y es algo y es algo distinto porque apoyar la democracia significa respetar al presidente que tenemos hasta donde lo respetamos y lo vamos a respetar y lo vamos a defender hasta que no hasta que se demuestre si se demuestra que el presidente está en actos de corrupción mientras tanto señores tenemos un presidente y gracias a Dios hoy tenemos en construcción un partido que estamos seguros va a poder llevar en sus hombros y en su corazón la esperanza de millones de peruanos precisamente el presidente Castillo hablaba yo citaba sus palabras de ataques demoledores en su contra desde que de alguna forma asumió el poder ¿qué papel están jugando en esos ataques demoledores estos medios hegemónicos del Perú? Bueno eso no va a parar jamás mientras la derecha no regrese al poder no va a bajar la temperatura Jorge por todo lo contrario cada vez es por decirlo es mayor la intensidad cada vez los ataques son más certeros pero más certeros digamos en direccionalidad pero también la derecha acá tenemos una una frase Jorge en el Perú no sé si se usa en otros países acá le decimos a la derecha bruta y achorada el término bruto lo entendemos el término achorado es que reacciona mal reacciona violento reacciona no tratando de empoderarse entonces esa derecha bruta y achorada tiene en esas dos cualidades su propio fracaso pero lamentablemente ¿no? va a depender mucho de cómo aprovecharnos de estos grandes defectos de la derecha peruana para realmente poder encaminar un proyecto mientras tanto la lucha se va a mantener mientras tanto la derecha va a poner todos sus medios de comunicación pero absolutamente todos va a poner todo su dinero va a poner todas sus empresas para tratar de seguir desestabilizando no solamente al régimen de hoy sino también para intentar tapar cualquier posibilidad de nuevos partidos o nuevos conglomerados de izquierda como es el caso del partido que hoy lidera el compañero y camarada Guillermo Verón en definitiva entonces como el que estamos viendo en América Latina parece ser una nueva ola que viene con impulso que ha cambiado la manera porque tú lo acabas de ver en Chile lo acabas de ver en Centroamérica en Honduras Petro acaba de ganar contra viento y marea en Colombia todas las indicaciones y los indicios es que en Brasil ahora en octubre ganaría Lula esto de alguna forma está mandando un mensaje para el pueblo peruano de que acá todo un continente está está tomando esa dirección es decir la representación de los intereses del pueblo en el gobierno y no esto de la brigarquía que se viene dando por décadas alguien alguna vez dijo Jorge que había que sentirse triste cuando se asesina a un hombre en cualquier rincón del mundo y había que sentirse alegre cuando en cualquier rincón del mundo se levanta una bandera de libertad esa persona se llamó Ernesto Guevara por más críticas que se le puedan tener o no yo quiero recoger esa frase del Che Guevara porque es una frase que nos motiva no solamente a estos cambios que se están dando en este continente sino que la oportunidad no pasa por cada país la oportunidad pasa por la solidaridad que nos debemos históricamente entre todos nuestros pueblos de América Latina y si queremos realmente aprovechar esta nueva oleada de progresismo en América Latina no podemos mirarnos solos tenemos que mirarnos como conjunto es un reto por supuesto tenemos que superar muchas cosas muchos egoísmos tenemos que superar pero creo yo que esta es una buena no digo última pero ya hemos tenido varias hay que aprovechar la jura Muchísimas gracias por haber estado con nosotros Gracias a ti Jorge un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo